Ya amor, amor ¿Ya saben todos los patojos, por favor? Ya, ya viene Ya suelo no suelto mucho De cierta manera ya los trae ella No, mija, tras de revisarte mamadita No, mija, ya se fue No, mija No, mija No, mija No, mija No, mija No, mija Ay, mija Mija Mi hablar Me habló Me dijo Le agradezco arte Lo roku Y el hijo Yo le digo, es cuando a mi hija Selena y a mi abuela, que ellos me apoyaron, pero me digo, no quiero, que yo te llamo con ella, madre. Yo le digo ahorita, que no se preocuparan, yo no le estoy quitando sus casas, me digo, cuidado, papá. Y eso fue lo que me dijo anterior cuando hablaba, me dijo, venga, me dijo. Yo no estoy contento, que donde el techo está bueno, todo eso se pudo platicar, váyanse, mírele, se quedó viendo para arriba. Ahorita me vine a decir eso, eso es lo que me preocupaba. Él tenía los papeles, los ejercicios, los papeles, decía, quiero los papeles, quiero los papeles del agua y de la luz de día. Con penas que tenía que pagar tal vez. Sí, él decía, yo ya no puedo pagar la luz, no, ellos lo están pagando, decía, yo quiero dinero. Bueno, así la situación entonces, es un poco difícil de este lado de la vida. No es lo mismo, estar ponernos en los zapatos de alguien y pues, desde ayer ya lo hablábamos, que él pues ya, estaba en las últimas, es que se, se miraba, ya se hizo todo, flaca. Está tranquila, te vas a ver. Cuando él empezó con los dolores en el brazo, en las rodillas, ella empezaba, papá, vamos a la farmacia, empezó ella a farmacia. Y ella me lo vio más duro, fue donde ella lo sacó sanatorio, vamos papá. Allí, y ella lo cuyaba que no lo dejaban internado, ella decía, si me internan yo no lo trajo la madre. Ajá. No, 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 no lo, no lo sacamos arruín, a las tres lo enviaron en sangre. Nada. Eso que lo dieron, lo trajimos contento, que lo traía el dolor. A los tres ya le volvió otro dolor. Otra vez, pero no, no lo dejada. Otra vez a chera. Estuvo dos noches internadas. Lo trajimos, ya venía el, ya venía el buen, ator. pero a la nada me le quitó el larga y ya no quiso comer ay dios mío bueno papá celerino pues se nos se adelantó ya va pero si aguantó aguantó porque tú le hablaste y ahorita estaba soñando es el ángel que 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 no 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 하겠습니다 3 ¡Ay, Dios mío, papá! ¡Ay, papá! Ya no, mamá Blanca, déjeselas. No, mamá Blanca, déjame. No, mamá Blanca, déjame. No, mamá Blanca, déjame. Él sufría, pero no decía. Yo había levantado, cuando me había levantado, le dije yo, levanto. Y usted me dijo, yo quiero estar bueno, yo quiero que usted tenga, esto es dinero, tengo, la papá me está dando. Le dije, pero, pero no alcanza, yo quiero comprarle, le quiero dar más dinero que le daban. No, no, yo tengo, le decía. Y su abía me dijo, ahorita combinaron la billetera, esta no voy a ganar, le dije. Y yo voy a comprar suero, todo eso. Bueno, gracias. Bueno... Vamos a ir a ver allá Tranquilízate Sé que no No se puede Pero de tal manera de estar tranquila Te vas a enfermar, has hecho de todo Todos sabemos todo lo que se ha hecho Ya no quiso ser bueno